De pronto se ve la comparsa llegar, de pronto se oye venir Un grito de bulla y pervor popular, de garra y de corazón Y con mi bandea yo voy, a unirme a este carnaval Que trae a mi gente por todo el lugar, gritando con emoción Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor, que Chile va a ser campeón Saben que todo podría pasar, soñar con una ilusión Alcen las manos, levanten la voz, chilenos de corazón Alcen las manos, levanten la voz, que Chile va a ser campeón Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor, que Chile va a ser campeón Chileno, 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 chileno de corazón